¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, nos voy a decir cómo utilizar los cargadores y todo lo demás. Este, podrán ver que aquí en zona de aventura, Massilvania, es como si fuera un pase de batalla, por así decirlo. Te da bonificaciones y todo eso, el nivel máximo es 140 y de nivel tienes que ser 50 para tener todo el nivel, pero en misiones te van a aparecer misiones de aventura y todo eso. También hay evento de mazmorras, así que aprovechen el de mazmorras, porque da muchos, pero muchos, este, dulces. Ok, por ejemplo, yo ahorita soy 136, haciendo lo que voy a hacer ahorita con los cargadores que están acá. Cargador de armas, cargador de sobreviviente, cargador heroico, pero cargador de trampas. Entonces, esos 16 cargadores que están ahí, los cuatro de armas, etcétera, se van a utilizar ahorita. Por ejemplo, ahorita soy 136, con los cargadores que voy a utilizar ahorita, por pocos que sean, voy a intentar llegar al nivel 137. Ese cambio de beneficio esencial sirve mucho para cambiar el último PER. El cargador de trampas, pues ya sabe que es para subir el nivel de las trampas. Por ejemplo, vamos a pasar por el libro de colección. ¿Por qué? Porque muchos me han pedido y me dicen que qué arma voy a sacar. Bueno, yo les recomendaría que si quieren sacar un arma con el cupón, se fijen en qué lo van a ocupar. Por ejemplo, la bala perdida sirve para los smasher, para los mini jefes. Entonces, si tienen un cupón y dicen que tienen problemas con los smasher o con los mini jefes, pues saquen esa arma. Y que esa arma, dos, tres, cuatro disparos, lo mata. Ya, si quieren hacer limpieza o quieren matar al rey de la tormenta, y si tienen muchos recursos, por así decirlo, saquen el desatomizador. Porque el desatomizador consume más balas. La pulsar es igual que el desatomizador. Bueno, un poquito igual. No mucho, pero hace casi bastante daño. Y es una escopeta. Y la verdad, mucho les gusta. Consume menos recursos y el daño es casi grande. Es grande el daño también. Serían esas tres armas las que les recomendaría sacar. Pero fíjense en qué lo van a ocupar. Si lo van a ocupar para limpieza, si lo van a ocupar para matar, si lo van a ocupar para los minis y para los smasher y todo eso. Tengan en cuenta eso, chicos. Procuren o pueden sacar otro tipo de armas, etc. Pero yo les recomendaría que tengan paciencia y esperen. Igual la bala perdida sale en evento o en la tienda de objetos. Lo pueden comprar ahí sin necesidad de comprar ticket. Lo único que se necesita es paciencia. Mucha paciencia para que te salga. A mí me salió en objetos de la tienda. Yo lo compré ahí. No tuve que gastar ningún ticket. Ok. Entonces ahí está mi único cargador. Bueno, mi ticket de arma. Es el único que tengo. Bueno, vamos a pasar con los esquemas. Los esquemas yo tengo uno, dos, tres, cuatro, ciento cuarenta y cuatro. Son los que más utilizo. La caída de techo, el dardo, Santa Bárbara. Y la decoración. Por ejemplo, la de pinchos tenía pensado subirle, pero no la estoy utilizando mucho. Entonces, lo que voy a subirle va a ser a las pinchos de pared. Pero como lo estoy utilizando más con aumento de curación, aumento de vida útil de las construcciones, le voy a subir. Entonces, le damos mejorar. Le damos a modificar beneficios. Si es que necesitamos cambiar el beneficio. O sea, no va a haber necesidad de reciclarla. Entonces, le ascendemos a 133. Que ocupa también esquema, diseño de armas y el cargador. Ok. 136, 139 y hasta ahí. Fueron tres cargadores nada más. Ya no le pude subir a 142. Entonces, voy a tener que esperar al siguiente aventura. Para poder subirle más. Y de ahí nos pasaríamos a lo que es alarma. Se le puede poner al pico, alarma, etc. Pero, esto se lo voy a dejar a elegir a ustedes qué tipo de arma quieren subir. Pues, si se dan cuenta, ya tengo varias ahí en 144. A la que yo pensaba subirle es al arrasador. Porque yo te lo utilizo mucho con los defensores. Entonces, yo tengo pensado subir esa. Pero, hubo chicos que me dijeron que subiera a otra. A mí me gusta esa, la verdad. El arrasador. Para subirla a 144. O hasta donde alcance. Podría decirlo. Creo que llegaría al 142 más o menos. Lo puedo subir. Pero, lo voy a dejar a decisión de ustedes. ¿Qué arma quieren que yo suba? A 142. O a 144. Dependiendo a ver qué nivel. Ok. Pasamos con los sobrevivientes. A los escuadrones. Ok. Les recomiendo. Que tengan el cargador. Y lo utilicen con. El líder mítico. Si se pueden dar cuenta. Yo he utilizado varios cargadores con ellos. Y ya no les puedo subir. Pero, si les recomiendo tener. Este. El líder mítico. A full. Pero, recuerden. Que tiene que estar con la bonificación completa. No lo gasten. Con cualquier. Este sobreviviente. O con cualquier líder. Gástenlo con que sea. Un escuadrón completo. Que tiene que ver el escuadrón completo. Igual. Siempre tienen que subirle. A los míticos primero. Con el escuadrón completo. Ok. Bueno. Entonces. Como yo estoy. Tratando de subir la bonificación. De todo. Vamos a buscar. Que bonificación le voy a poner. Mejorar. Este lo puedo mejorar. Pero. Ahorita creo que necesito. Lo que es habilidad. Así que voy a buscar. Los sobrevivientes. Que tengan habilidad. Y le vamos a subir. Uno. Y dos. Bueno. Pasamos con el otro. No le voy a subir todo. Lo voy a compartir. Uno. Y dos. Ok. Le voy a poner el otro. Uno. Y dos. Ok. Pasamos con el siguiente. Si se dan cuenta. Yo subí poder. Estoy subiendo poder. Subiendo a esos. Porque. Ya algunos los tengo con. Entonces recuerden chicos. No gasten sus cargadores. Con cualquier sobreviviente. Ténganlo completo. El escuadrón. Entonces. Si se dan cuenta. Lo estoy compartiendo. Yo los cargadores. A ver. Vamos a mejorar. Si. Este también. Uno. Dos. Ok. Uno. Dos. Este también. Uno. Dos. Me quedaron. Dos cargadores. Bueno. Entonces. Vamos a buscar. Este es de daño de habilidad. Sí. También daño de habilidad. Pero. Este ya está al nivel máximo. Creo. No. No. Este tampoco. Este tampoco. Este sí está daño completo. Entonces. No sé si subirles la verdad. Bueno. Vamos a subirle uno. Entonces. Los dejé parejos. 150 y 150. Todavía le puedo meter otros dos cargadores. Pero. Quiero llevarlo. Ese ya está completo. A ver. Este. Este le voy a subir. Porque quiero. Dividir. Las experiencias. Por ejemplo. Miren. Ya soy 137. Con todos los cargadores que he gastado. Son. Tenía 17 en total. Por todos. Pero recuerden chicos. Los cargadores. Utilícenlo con los sobrevivientes. Que están a. Bonificación completa. Con toda la bonificación. Ok. Ahora vamos a pasar con los héroes. Equipo del héroe. Ok. Este. Yo. Anteriormente tenía. Al Zenith a full 144. Pero. Me pedí. Tuve que cambiarle. Porque. Le puse a. Al soldado. Y todo eso. Pero mira. Ya la subí a 144. Tenía pensado. Subirle el frío. Al tacto. Porque cuando los congela. Les hace más daño. Entonces dije. No. Pues la voy a subir. Pero. Lo pensé mejor. Y dije. No. No lo estoy utilizando tanto. No es un héroe. Que lo esté utilizando mucho. Y no le van a beneficiar mucho a nada. Entonces. Lo que pensé. Dije. Pues bueno. Va. Si se fijan. En la del daño de habilidad. Vida. Escudo. Todo sube. Cuando lo asciendes. Con el cargador. Va. Miren. Toda la bonificación que sube. Pero. No lo voy a subir. Ese también lo pensaba subir. Dije. No. Pues para que haga más daño. Para que haga más. Más de todo. Más de todo. Estuve viendo que este. Este. Este héroe. Lo utilizo mucho. O sea. En tres build. Lo ocupo. Entonces digo. Pues mejor voy a subir este. ¿Por qué? Porque este. Cada vez que eliminas a alguien. Te va dando bonificación. Miren. Aquí. Lo tengo en otra build. Va una. Ahí está otra. Y ahí. Está otra. Son tres. Sigo buscando. Ahí. Este ya la tengo toda full. A ver. Otro. Bueno. Ese también está. Ese también ya está. Ese también ya está. Ese ya también está. Ese fue el soldado. El primero que subí. Lo cambié. Anteriormente. Como les digo. Yo tenía el zenith. Pero miren. Aquí está el experto de sobrevivencia. Va una. A ver. Ahí va dos. Entonces. Lo que le voy a hacer. Es subirle a ese. A ese héroe. Porque cada eliminación. Me va dando vida. 136. 139. 142. 144. Ok. Fue el héroe que decidí subirle. ¿Por qué? Porque lo tengo en varias build. Tres veces. Salen tres veces. La bonificación del escudo. Vida. Todo subió. ¿Ven? Todo subió. Y. Pues lo tengo en tres build. Y bueno. Mi héroe favorito. Es el zenith. Con todo. Esa build. Es mi build favorita. Es la que hago daño. Y podría decirse. Que es la mejor que tengo. Así que. Bueno. Sería todo. Chicos. Así que. Tengan en cuenta eso. De que. Los cargadores. Tienen que utilizarlo. Con cuidado. Y. Tienen que subirlo. Cómodamente. Y. A los héroes. A los sobrevivientes. A las armas. A los picos. A las trampas. Que más utilicen. Cual que más les guste. Lo que más. Si quieren. Lo pueden guardar. Para sus míticas. Por ejemplo. Yo les. Fue lo primero. Mi primer cargador. Le subí a la 144. De la bazooka. Y a la manita. El. El arco de senos. Me lo pedían mucho. Entonces. Lo subí a 144. La de dardos. Yo la ocupo mucho. Así que también. La subí. Este. Como tuve problemas de audio. Tuve que volver a hacer todo de nuevo. Y. Bueno. Aquí ya les hago un poquito más de explicación. Entonces. Este. Para que los cargadores. Funcionen bien. En los sobrevivientes. El escuadrón. Lo tienen que tener completo. Ok. Tienen que tener. A full. Bueno. Chicos. Nos vemos. Espero que esta guía. Les sirva. Y. Pueden elegir. Aprender un poquito más. De como utilizar los cargadores. Bueno. Nos vemos en la próxima. Chicos. Se cuidan. Chao.